y bueno amiguitos espero que se encuentren muy bien espero que se suscriban que le dan like que compartan para que más gente me siga viendo y así poder seguir creciendo en esta cuenta y bueno aquí les vuelvo a compartir de nuevo el vídeo ya que se darán cuenta que este vídeo ya lo había subido unos meses antes este atrás pero no sé qué situación sucedió que youtube me lo reclamó con derechos de autor no entiendo como por qué porque al final de cuentas no siento que no subí nada malo pero bueno aquí lo vuelvo a subir y lo vuelvo a compartir de nuevo espero que no me lo vuelvan a bloquear mi vídeo y bueno aquí les quiero este platicar lo que hicimos ese día que fue el día 17 de enero fuimos a caminar al centro y después de caminar el centro fuimos a comer a un buffet chino donde fuimos a festejar el cumpleaños de un familiar y bueno pues yo que venía en el taxi grabando este venía yo grabando un poquito para que vieran un poquito más del paisaje que tenemos a nuestros alrededores del tf y ya que pues la verdad la ciudad es muy hermosa y pues en parte mucha gente que vivimos aquí la mayoría no visitamos todos los lugares bonitos que tenemos a nuestro alrededor y mejor otras personas que vienen de fuera lo disfrutan más y digo que bueno no pero pues a veces por circunstancias de o cuestiones de trabajo uno a veces no puede pero bueno aquí los estoy este grabando como es nuestro lindo df y pues más adelante este ya vamos caminando y llegamos a lo que fue al barrio chino que imagino que la mayoría de los que vivimos por aquí en el df ya lo conocerán y bueno pues aquí ya empezamos a caminar porque andábamos viendo varias opciones queríamos comer algo muy rico y andábamos buscando como un buffet un buffet chino donde hubiera comida muy rica y que sobre todo estuviera fresca porque la mayoría pues ya tiene su comida este ya de 10 entonces estábamos aquí buscando un buen buffet donde nos nos agradara y bueno pues aquí veníamos caminando y mientras yo iba este grabando un poquito en la calle ya que pues la verdad está muy bonita y hay muchas novedades encontramos muchas cosas y aquí yo venía grabando para ustedes y bueno vamos a seguir viendo un poquito más el vídeo para que lo puedan apreciar de lo que yo grabé para ustedes y les platico más adelante estuvimos caminando encontramos estos panes yo nunca los había probado en la primera vez ya los había visto yo pero nunca lo había probado me comentaba mi sobrina que esos panes se llaman pan de este de vapor y obviamente tienen diferentes sabores la verdad es que el que yo pedí me gustó mucho el que yo pedí fue de galleta oreo la verdad es que me si me gustó yo nunca los había probado y la verdad es que si están muy ricos y este la verdad es que si lo disfruté y si llegara a volver a ir lo volvería a pedir porque a mí si me gustó mucho y bueno ahí no estábamos comprando un pan porque ya nos había dado un poquito de hambre con la caminata y bueno mientras llegábamos al al buffet mientras nos íbamos a comer este rico pan y lo iba yo a probar porque era la primera vez que yo lo probaba y pues bueno pues seguimos este con la caminata este seguimos caminando y bueno aquí veníamos caminando todavía parte del barrio chino ya que la calle es muy larga la verdad si veníamos viendo varias opciones donde comer porque la verdad es que la calle es muy larga entonces andábamos buscando donde comer la verdad ya teníamos un poquito de apetito pero andábamos buscando donde opciones donde ir a comer rico ya que pues la verdad este eran ya eran como las 3 o 2 de la tarde yo ya llevaba un poquito de apetito pero bueno pues aquí seguíamos caminando y ninguna opción todavía nos gustaba hasta ahorita pero seguimos caminando y bueno al final de todo esto cuando acabamos la calle pues nos fuimos hasta la calle 16 de septiembre y ahí fue donde realmente paramos y ahí fue donde comimos pero pues ya no pude grabarlo porque la verdad hay personas que cuando uno graba se le quedan viendo a uno como como bicho raro y entonces este a veces la gente piensa que aún hay que uno los graba lo que uno graba es porque está uno grabando los años pero realmente no nosotros lo que estamos grabando son otras otras cosas no pero bueno pues al final de cuentas por eso fue que no les pude grabar donde fuimos a comer pero la verdad no la pasamos muy bien nada más grabé poquito realmente ahí ya estábamos este en el buffet de chinos ahí estábamos este ya para para comer y pues la verdad me gustó y aquí les dejo unas fotos de lo que yo tomé para ustedes espero que les guste el vídeo ya que lo hice con mucho cariño para ustedes y les dejo con estas bonitas fotos para que lo sigan apreciando el vídeo y la verdad es que nuestro ciudad del DF es muy hermoso y luego a veces como les comento a veces tenemos tan cerca el distrito y estos lugares bonitos y estos lugares bonitos y a veces no vamos pero bueno cuando yo voy al menos yo si lo disfruto y bueno pues aquí ya veníamos ya de regreso hacia la casa y ahí vamos a descansar ya que ya habíamos caminado bastante aquí veníamos a la altura de plaza Garibaldi ya veníamos por ahí por esas este por esa avenida y la verdad es que es muy bonita Garibaldi y bueno pues ya íbamos rumbo a casita a descansar ya que habíamos tenido una jornada muy 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 larga y después les quise compartir una ensalada que hice que se llama Filadelfia ya la estaré haciendo en otro vídeo con más tiempo pero así fue como me quedó mi ensalada Filadelfia este lo quise grabar para poderles de alguna manera compartir algo de lo que yo grabé para ustedes y esta fue mi rica ensalada que yo hice y que quise compartir para todos ustedes y también les quise compartir unos dulceros que hice de unos novios ya que se casaba mi sobrina entonces yo les quise regalar realmente no fue por la iglesia fue nada más el civil por eso fue que les hice estos hermosos dulceros entonces este la verdad con unas tazas que compré muy bonitas para tanto para el novio y para la novia y pues el final del resultado fue así pero este como me quedaron yo se los hice con mucho cariño y espero que les haya gustado mi vídeo nos vemos para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!